Maya de Bowie. Estrenos, clásicos, cines, series, lanzamientos del año y... Y conejos. Sí, sí. Película. Tengo un conto. Película para el fin de semana. Estrenos, clásicos, películas. Maya de Bowie está en todo pasa. Para ver películas, ya saben, espantacular. ¿La viste? Bueno. Espantacular, excelente. Con apertura, canta nuestra Amy. Hola, Maya, ¿cómo estás? Qué lindo recibimiento. Me gusta mucho tener una apertura. Te iba a anticipar que sí, quiero saber qué ver este fin de semana. Estoy siguiendo tus recomendaciones con más éxito a veces, con menos otras. ¿Hubo alguna fallida últimamente? Horizonte mortal. Recomienda malas a propósito. Yo aviso, el que avisa no traición. Es verdad, es verdad. Y yo la veo porque en realidad puse a consideración de la familia las dos que había dicho de supervivencia y eligieron la del avión todos. A veces está bien recomendar. Ya sabía que no era tan buena, pero la chica era muy linda. Pero a veces está bien recomendar una película mala, porque tiene su fin. Y dio toda la vuelta, porque nos reíamos de lo mala y estaba bien, qué sé yo. Pero igual no quiero hablar de cine, por lo menos en el arranque necesitamos saber cosas tuyas, Maya. ¿Qué quieren saber? Y porque ya estamos en varias semanas y... ¿Qué tenemos que saber? Yo no sé si puedo. No sé si puedo preguntar algo personal. Te doy permiso. ¿Estás en pareja? Estoy casada. ¿Casada? Sí. ¿Templo, todo? No, no. ¿Más en todo? Solo civil y una fiesta garenia. Bien. Sí. En lo civil y en lo comercial. ¿Hace cuánto? Cinco años. ¿Puedo saber el nombre del afortunado o preferís mantenerlo en el anonimato? Es misterioso, ¿no? Porque nos preguntamos algunas cosas y, bueno, qué mejor que evacuar las dudas al aire. No, no tengo problema, no tengo problema. Se llama Fer Calvi. Más conocido como Calvi porque así firma sus historietas. Es dibujante, historietista. Es historietista. ¿Y dónde lo puedo ver, su laburo, si es que no es mucho...? Bueno, lo pueden... Siento que estoy, viste... A Scarpino le preguntamos lo que sé, al que venga le pregunto sin auriculares, voy a fondo, pero con Maya... Lo puede... No, no hay problema. Lo pueden buscar en Fierro. Rosso. Más o menos, ¿no? No, impresionante. Más o menos. Y trabaja, bueno, dibuja mucho para afuera. Tiene libros como Bosque Negro, un libro infantil muy lindo, que es como una saga. Mirá. Y quiero decirte una cosa. A ver. ¿Ha trabajado con...? ¿Con mi padre? Sí. ¿En serio? Sí. Está bien, no te tengo que explicar que mi padre era dibujante porque evidentemente... Sí, sí. Es el momento de llorar, ¿no? Es el momento de llorar. Hace mucho tiempo. Hace mucho, sí. Pensá que murió hace más de 20. Claro, pero trabajó en una apertura animada de Tato Bores, del programa. Sí. Ahí supongo que a principios de los noventas. Así que sí, me ha contado algunas cosas. Mirá cuándo iba a salir este dato, ¿no? Un dato. Iba a salir para otro lado y tenemos la media sorpresa de Maya. Mirá qué está. Mirá quién vino hoy. Tu papá. No, no, no. No se pudo. Yo fui para el otro dato, fui antes de salir al aire y fui a decirle... ¿Qué le preguntaste? ¿Tu marido dibujó en Cazador? ¿Dibujó en Cazador? También. También ha trabajado ahí. Bueno. Ya está. Queríamos admirarte en el combo completo familiar. Que elegí bien. Ya somos fan tuyos, ahora somos fan tuyo. Ahora me echan y lo traen a él. Después fuimos fan de Tus Conejos, después del baile y ahora nos faltaba conocerlos. Los dos eligieron muy bien. Los dos eligieron muy bien. Igual yo tengo una pregunta que ya que estoy la quiero preguntar. Vamos, adelante. Mi momento de periodista. Sí. Matías, vos sos chuevechito. Qué difícil, ¿eh? ¡Vamos a la pausa! Había que... Viste, yo te dije, la tenés que guardar para un dato. Sí, es verdad. Porque el público se renueva. Se renueva, se renueva permanentemente. Son años que se necesita saber. Es un rumor que yo me encargué de no aclararlo nunca. O sea, ¿no querés aclararlo? Y no, no, porque la verdad... Yo la sabés vos y tu papá. Sí. Y mi papá no está, así que imaginate que tengo guardado ese secreto. Y si estuviera... Viste, ya entramos en el golpe bajo. Pero no te vayas con ese secreto. Mirá la cámara y hablale. Pasale ese secreto a alguno de tus hijos, por lo menos, para que lo siga guardando. Mis hijos saben la verdad. Bueno, eso es importante. Y si ellos la saben, todos lo sabemos. Bueno, y ahora sí vamos al cine. Si podemos saber esto. No sé si tenés alguna pregunta para Clemente. Mi papá también murió. Si querés saber. Nos gusta tocar este tema, pero bueno. ¿Te dibujó alguna vez? No, no, no. ¿Qué laburaba tu papá, Clemente? Era contador y una vez, para explicarme el sexo, me dibujó dos gatos haciendo el amor. Te juro. Bueno, dibujaba. Podría haber hecho, podría decirte que 20, pero se fue antes. No, no sé. O 14. Tendría 10. Claro. Se fue con ellos y a gatos. ¿Por qué gatos, no? No sé. Me encantaría preguntarle. Es una buena explicación igual. Digo, si lo entendiste, me parece que lo hizo bien el dibujo. Sí, ya sabía más o menos cómo era. Sí, le estoy recomendando a mis hijos, es más, me estoy programando para ver la familia Michel versus las máquinas, porque me la recomendó Juan, me dijo que era muy buena. Esa sí. Exactamente. Dani Michel. Es cierto, es cierto. Hoy quiero decirles que les voy a definir cada película con una canción de Parito Ortega. Porque sí. Está bien. Porque sos Maya de Vox. Porque puedo. Si alguien la quiere cantar, no, que no se reprima, ¿sí? Gonzá, atento, Spotify, Parito Ortega. Sí, bien. La primera es, como ya adelantaste, Matías, te veo hoy dolorido. No, no, sí, un poco así. La Constitución no dice que no puede hacerlo. No, exactamente. ¿Dónde dice la Constitución? Bueno, este Estado comunista no le nos da. La primera es, la familia Michel versus las máquinas, ¿qué canción de Parito Ortega podría definir esta gran película, Prometimos no llorar? Me falta aprenderme el cancionero de Parito. No, pero con el título ya está. Prometimos no llorar. Claro, porque no hagan promesas que no pueden cumplir. No prometan que no van a llorar con la familia Michel versus las máquinas. ¿Lloraste? Lloré. ¿Ves? Ahí está. ¿Hiciste esa promesa? No, no había hecho ninguna promesa. Es una mala manera de venderla, decir que lloras, porque mucha gente, si lloras, no sé si quiero y no hay nada mejor que una peli que te conmueva. Mirá que profundo. De hecho, la puse Maya sin esperar llorar, ¿eh? Es que no te la ves venir. Otro milagro de la ciudad. No te la ves venir. ¿Por qué hay que ver esta película? Porque está, por un lado... ¿El tema de Palito? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿A la Lurri? A mí me gustó la frase, la puse sin esperar llorar, ¿viste? Me emocionó tanto la situación. Terminamos llorando los dos. Pero para la que viene, ahí estallan. Esta película está dirigida por, por ejemplo, los guionistas de Gravity Falls, una gran serie animada, pero producida por, y acá está la bomba, la dupla Christopher Miller y Phil Lord, que son los creadores de Lluvia de Hamburguesas, Spider Into the Spider-Verse, gran película, de La Gran Aventura Lego. Excelente. O sea, sí. Todo el mundo... Está en 17.000, se pone caras. La chiquitina. ¿Qué estás haciendo? Acaba de escupir un café con leche, Vince. Ah, sí, porque te ama, se aman, se aman las chicas. El tándem que mencionaste, Maía, son las películas animadas que más me hicieron reír, creo que toda mi vida. No, y la de Spider-Man es excelente. Es una gran película. Es excelente. No, esperé que me gustara tanto. De hecho, a veces les veo como repeticiones de algunos chistes en estas que mencionas, como Llego tiene chistes de Lluvia de Hamburguesas, igual no me molesta, como que repitan los... Sí, de hecho tiene una semejanza con Lluvia de Hamburguesas, que es que en esta película también aparece esto de la relación conflictiva entre un padre y una hija. ¿Qué pasa? La hija crece y cuando crece empieza a tener gustos que no son los mismos de ese padre, tiene un padre muy analógico y ella es fan de YouTube, de hacer videos y subirlos y a su padre eso le parece una boludez total. Sí. Que Lluvia de Hamburguesas pasaba eso un poco con ese padre y ese hijo que era científico y que también le parecía que estaba perdiendo el tiempo. Lo que sucede es que esta hija creció, va a ir a la universidad, siente que ya consigue su lugar por primera vez y a este padre se le viene el fin del mundo. Siente que el hecho de que se le vaya a su hija de la casa es el fin del mundo hasta que salen con el auto a llevarla. Estoy quebradísimo. Estoy haciendo una fuerza. Espérenme, espérenme que ya viene. Salen a la ruta a llevarla porque en parte es una rat movie y el fin del mundo pasa de verdad. O sea, el fin del mundo está pasando, no solamente porque esa hija se va, sino porque millones de robots vienen a extinguir la raza humana liderada por una inteligencia artificial, una especie de Siri. Y esta familia tiene la... El algoritmo. El algoritmo nos va a matar. Tiene la oportunidad de, por un lado, quizás salvar el mundo, pero al mismo tiempo en esta aventura de vida o muerte está la oportunidad para que tal vez este padre y esta hija se acerquen, que puedan ver el mundo con los ojos del otro, esta idea de acercarse. Y está esta idea de que la tecnología no es el enemigo, sino que hay que saber cómo usarla. Y que muchas veces, ¿viste que está esta discusión de, bueno, en la mesa los celulares no, es un momento juntos, miremos a los ojos. No sé si tienen esas discusiones, pero suelen haber esas discusiones. Y lo lindo de esta película es que te muestra que esas cosas también pueden ser compartidas. Buenísimo. Me gusta, me gusta la peli. Es muy linda la peli. La voy a ver. La familia Mitchell versus las máquinas. De hecho, estaba segundo en Netflix, si es que creemos en este... Sí, sí, está explotando y además tiene algo muy lindo que la película está hecha como si la filmara un adolescente, con los juegos, con el humor, con los chiques. Tiene la estética, meme. Exacto, tiene eso y te muestra justamente que un video de YouTube de un mono riéndose es tan importante de verlo como psicosis, como la dolcevita. Claro. Bueno, ¿puedo permitir discrepar, no? Te la puedo discutir la del mono. A mí me causa gracia. No, no, sí, obvio, obvio. Pero mi pregunta es, ¿llorás mucho o lloras en un momento determinado? No, lloras en un momento determinado. No es una película. Es una película de reírse. Es una película al palo. Digo, no tiene... Como las Lego Movies, digamos. Es una película de... No para, no para un chiquito. Ah, o sea, te vas a cagar de risa. Ah, no, yo pensé que era trapito. Claro, yo pensé que era trapito. El globo rojo, pero tira y hermosa y en algún momento es emotivo. No es coco. Si viste Lego, si viste lluvia hamburguesas... No vi ninguna de esas. Bueno, podías soltar una lágrima sobre el final en ambas. Sí, sobre el teléfono. Pero en realidad te morís de risa. No solamente tiene una cedilla de gag muy buena, sino que tiene muy buenos personajes secundarios. Como que el personaje secundario con dos, tres giladas ya te compró. Claro, pensé que traías un jachico con robots. No, jachico. No la voy a ver. No, señorita. No, no, no voy a ver jachico. De hecho, te tiro un dato y te compro con esto, Clemente. Es real. Hay un perrito, no, 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 en la familia Mitchell, hay un perrito con un ojo desviado. Hermoso. Que lo vas a amar mucho. No es spoiler. ¿Muere el perrito? No. No, para nada. No, no. Viste que... No pueden morir en una peli infantil, Clemente, en una peli animada infantil. ¿Cómo morir el perrito? Es toda la película de Dine y arrancan con 400 muertes. No, para el perrito. No, está todo bien. Estás cubierto. Segunda recomendación de este viernes... Familia Mitchell versus las máquinas, la primera. Netflix. Esta que vamos a hablar ahora se llama Te veo, I see you. Y la canción de Palito Ortega que podría presentar esta película es La pinta es lo de menos. Bien. ¿Era el palito eso? Sí, claro. La pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno, ¿no? Vos sos un gordo bueno. Alegre y divertido. Vos sos un tipo sensacional. Claro, sí, sí. Guau, qué lindo. Gran videoclip. Esta película, ¿por qué la nombro así? ¿Por qué la presento así? Película dirigida por Adam Randall. Porque la película te la pone en Netflix como que es de terror. Y vos la ves y decís, esta película me va a dar miedo. Pero no es de terror. Es un clickbait. ¿Sí? Una trampa donde vale la pena caer. ¿Por qué? Porque en realidad es un thriller con muchísimas vueltas de tuerca. Los gorditos de Buenos Aires. Las rancas son recitados. Está muy lurid. Palito. Vení, gordo. ¿Qué es? Vení, gordo. Viva, gordo. No es palito. Juan y Juan. Ay, Maya. No es de palito. No es de palito. No es de palito. ¿La cortega, quizás? O a Juan y Juan. La primera no la habías escuchado. Ella buscó los títulos para que le... Eran los títulos. Analicemos la letra. No, 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 no. Lo cancelaron a Juan y Juan por eso. En Twitter no los podés mencionar. Sigamos con TVO, por favor. Bueno, esta película está protagonizada por Helen Hunt. Una Helen Hunt, les aviso, difícil de reconocer. AVE. AVE, AVE total, la vi en la foto. ¿Qué pasó? AVE total. ¿Qué pasó? AVE. Me perdí algo. ¿Pero por qué está reconocible? Tiene como un filtro de Instagram que le quedó. Claro, está grande. Está grande. No, no, pero igual no es eso. Se hizo unos retoques y quedó extraña. Igual bancamos todas sus decisiones. Digo, no estamos en contra ni nada, pero cuesta reconocerla. Pero qué AVE, ¿eh? Helen Hunt, en su filmografía, ¿tiene como algún hitazo, mega hitazo que yo no estoy recordando? Sí. Gonza. Ponele la tapa, Gonza. Mejor imposible. Twister. Y Twister. Y Twister también. Y mejor imposible que llegó a los otros. Mejor imposible y Twister como el, pero estoy hablando de hitazo filmográfico, ¿no? Son hitazos. Dejalo, dejalo. Son hitazos. Imposible, son hitazos. Reconocelo, Juan. Está bien, está bien. Me voy a bajar. Bueno, me va a dar voucher, pero eso es tele. No me importa. En esta película lo que pasa es que Helen Hunt está casado con un detective, John Tenney, que está investigando la desaparición de un niño de 10 años. No es el primer niño que desaparece. Y el problema es que además de este drama, este matrimonio se va a pique. Helen Hunt tiene un amante, se entera a su marido, está todo mal. Y uno, ¿vieron esos momentos donde dice, no puede estar peor? Sí. Hasta que la casa empieza a mostrar fenómenos paranormales. Bien. ¿Vieron que hoy estaban hablando, no? ¿En qué streaming tengo esto? Esto en Netflix. Bien, te veo. Lo importante de esta película es que es la explicación, por un lado, de por qué esos fenómenos paranormales. Porque, por ejemplo, se prende la tele sola, se prende la música, se cierran las puertas y... Sin chistes, sin chistes, eso también se me ocurrió. No, pará y acabo de ver. El afiche todo negro y en el medio como un monito falopeado, así con los ojos muy... Una ranita. Es una ranita. Pero no es de terror, ¿eh? ¿No? No es de terror. Y de hecho, la explicación... Yo no necesito que me cuente el chiste, por favor. Fuera de aire, fuera de aire porque... Bueno, te los voy a reclamar, ¿eh? Porque no puedo. Se prende la música, cierra la puerta. No se puede. Bueno. Porque la explicación de por qué pasa todo eso en esa casa les va a cambiar la vida. O sea, tienen que verlo solamente para saber por qué pasa eso en esa casa. Nunca se lo van a imaginar. Bueno, la familia Mitchell versus las máquinas. Te veo también en el videoclub rojo. Y la tercera. La tercera. En Amazon Prime Video pueden encontrar sin remordimientos. ¿Qué canción sería esta? Un muchacho como yo. Ah, esta es la que me quieren meter hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Yo me doy cuenta, gastaron mucha guita. No sé cuál es la explicación, pero la promocionan de una manera. Y lo que pongas, puse en Amazon alguna, o sea, la del avión. Si te gustó esta, seguro te gusta esta. No, no quiero ver esa. Está primera en las recomendaciones de todo lo que hagas en la vida. Pero te gustaría. ¿Me gustaría? Te gustaría. Un muchacho como yo. La vi en otro streaming que te muestra los puntajes de IMDB y creo que estaba cinco puntos. Digamos, no es una obra maestra, no es una gran película, pero es una película que cumple con lo que está prometiendo. Primero está Michael B. Jordan, aquí en Bogán. Capo, de Creed. Muy genio. Por Creed. Hegemónico. Adonis. Adonis. Y está más Adonis que nunca porque esto es un stand-up corporal de Michael B. Jordan donde hablan sus tríceps y abdominales, pero no solamente un macho bus, quiero aclararlo. Eh, el macho bus. Mostrándole. Bien, excelente. Adel bus, excelente referencia. Martín Sefer fue macho bus. Sí. Se había dicho que Cavallo, pero creo que fue... No, Cavallo no. Cavallo. Sí, Cavallo no. Cavallo. Hay un video. Cavallo es facho bus. No, no. No, no se me ocurre. Voy a dublar Cavallo macho bus. Ah, no puede ser. Fíjate que para mí, para mí está. Bueno, lo que pasa en esta película es sobre, él es parte de un comando SIL que descubre una conspiración internacional. Dijiste comando SIL y me imaginé un montón de chabones SIL, de SIL, el cantante. Me encantaría. Me encantaría. Sí, y está muy enojado Michael B. Jordan, muy enojado, muy enojado porque acaban de asesinar a su mujer, embarazada. No se hace. No. No se hace. Casi lo matan a él y a partir de ahora tendrá que buscar a los responsables. Estás mal, Clemente. Esa es una película de Steven Seagal. Sí. Yo la vi. Sí, pero... Exactamente eso. Es igual, pero esta es distinta, es distinta porque no es un hombre contra todos, que es más la de... Steven Seagal. La de Steven Seagal, que esta semana tuvo su momento político. Sí, estuvo con Maduro. Estuvo con Maduro. Con Maduro. Estuvo con Maduro. Es increíble. Así que como ya no hacemos esta película, es la Michael B. Jordan, que viene a ser esta. ¿Qué mejor? Son las cuatro. Buenísimo. No sé qué hacer, pero yo te diría que recomiendes la otra película. Pero para esta era en Netflix. La canción. Esta era en Amazon. Era en Amazon. Era en Amazon para un video. Bueno, voy a la última. La última, ¿qué es? ¿Qué canción sería esta? ¿Cómo se llama la última? La última, ¿qué vas a hacer esta noche? Apolillar como un campeón. No, no. Me clavo un tubo de vino y me quedo dormido en el sillón. Tengo una abierta hace tres días. Además, te lo adelantó Juan, te dijo, la que te traiga hoy, Maya, porque lo estoy Porque vos hablaste de John Wick y hay algo que supera quizás a John Wick. Ah, uh. Lo supera. Lo supera. No, no, ese no. John Wick es el número uno. Mirá, mirá. Primero mirála, Clemente. No, la voy a ver, la voy a ver. Mirála. Esta película está guionada por, digamos, está escrita por el mismo creador de John Wick, que es Derek Kolstead. Digamos, ya ahí te compré. Esta película, Nobody, está protagonizada por Bob Odenkirk. Odenkirk. Saul Goodman. Sí. Exactamente. Un genio. Better Call Saul. Y es una película que, a diferencia de John Wick, a diferencia de otras películas que tienen esto de el Gan-Fu, lo que te muestra es que una persona peligrosa es la persona que menos te esperás. Decime que el peligroso es él, me vuelve a... Exactamente. Claro, por eso es una gloria. Excelente. Exactamente. Es él y se enoja muchísimo cuando unos ladrones entran a su casa y desaparece la pulsera de gatito de su hija. ¡Chan! Maravilloso. Eso lo vuelve loco. John Wick, el perrito, el camaro. No, bueno, pero no tan perrito. Sí, no, el Mustang, el Mustang. Pero acá es como, le despierta algo. Claro, claro. Saca lo peor de él. Parece un hombre común, parece un tipo que carga datos en un Excel, pero no es eso. Un hombre común, un tipo triste, un tipo gris. Un tipo gris. Un tipo gris, exactamente. Pero no es eso. Además está Christopher Lloyd, con 83 años. Capo. Está Connie Nielsen. Está Connie Nielsen, sí. Y realmente, o sea, si ustedes querían que lo mandan a Bob a partir de ahora, directamente van a querer tener sexo con él. O sea, así se los quiero decir. Y les voy a decir una cosa más. Fuerte, fuerte. Está haciendo frío, qué sé yo. Para cerrar esto, si hubiera más películas como Nobody, no existirían las fiestas clandestinas. ¡Tomá! ¡Vamos, todavía! Bueno, tenemos altas recomendaciones. La familia Mitchell vs. Máquinas y Te Veo, las dos en Netflix, sin remordimiento en Amazon. ¿Y Nobody dónde? Hay que buscarla. Hay que buscarla, ok. Para buscarla. Y de paso buscan Hardcore Henry, que es del mismo director, el ruso. Ilia Neisheler, que es un genio. Y de paso ven las dos juntas. Bueno, perfecto. Maya, tuvimos la parte personal. Hablamos del corazón. Hablamos de cine. Sí. Y ahora vamos a bailar. Por favor. Así que pausa. Y hay chorigaves para toda la Argentina. Todos los viernes a partir de las 20.